Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Aún no tengo que empezar a entrenar, a jugar los partidos, pero la verdad que muy ilusionado, ¿no? Para empezar. Me han comentado sobre este club que acaba de ascender a la primera edición de segunda que estaba el año pasado y, bueno, la verdad que tienen una propuesta muy seria y por eso estoy aquí, ¿no? Bueno, no veo la contundencia y, bueno, el toque de balón y poca cosa más. Sí, la verdad que fuera de España. He estado siempre jugando en España y esta es la primera vez que voy a otro país. No, la verdad que por eso estoy aquí, ¿no? Por el reto que me plantearon y jugar en otro país que no fuera a España, pues la verdad que es bastante ilusionante, ¿no? Y quiero probar a ver qué tal, pero lo que me han comentado me ilusiona bastante. Bueno, desconozco esta liga, pero la verdad que estar entre los tres primeros, ¿no? El club me ha comentado mantener la categoría, pero yo siempre pienso en algo más y yo creo que mi ilusión y para lo que estoy aquí es para estar entre los tres primeros.